En primer lugar, presentarme. Me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de ciclos formativos de informática y llevo ya más de 15 años desarrollando páginas web y enseñando a cómo desarrollarlas. Tenéis ahí mis datos si queréis encontrarme en las redes sociales, mi usuario de twitter, arroba pqchis y mi dirección de github donde voy publicando todos mis repositorios con ejemplos. En este curso vamos a aprender lo siguiente, vamos a aprender a usar, a maquetar usando los nuevos contenedores css flex, también vamos a aprender a maquetar usando los nuevos contenedores css grid que son contenedores tanto los flex como grid que son nuevos en html5 y voy a comprender cuándo es mejor utilizar uno u otro. Es importante también además de saber qué es lo que vamos a aprender, debemos de tener claro qué es lo que no voy a aprender en este curso. En este curso no voy a aprender las técnicas de maquetación tradicional, elementos flotantes etcétera, tampoco voy a aprender diseño responsivo, estas son cosas que podemos ver en otro curso de la plataforma OpenWebinars y tampoco voy a ver cómo crear efectos y animaciones con css3. Si queremos cursar este curso consultura hay una serie de requisitos que tenemos que cumplir, debemos tener conocimientos básicos de html5, conocimientos básicos de css y de cómo funciona más o menos la maquetación. De acuerdo, estos son requisitos y es difícil que cursemos este curso con soltura si no tenemos esos conocimientos básicos. De acuerdo, así que si estáis interesados en aprender a maquetar con css flex o con css grid, seguir este enlace que podéis ver aquí a mi izquierda.